En escopeta, hacia atrás, el monstruo Vega, le cargaron con cuatro, va profundo, suelta el brazo hacia el lado izquierdo, el pase es incompleto. Cerca de llevárselo el receptor, estaba completamente solo o al menos, y ahí estaba Juan Enrique Flores con una gran oportunidad, Jalen Mosley, de llevarse este roboide. Así que tres y fuera para el conjunto de Saltillo. Tercera oportunidad, diez yardas por avanzar, formación en dobles, hacia atrás, aguantando, buscando, al aire, el pase que es completo, primero y diez cerca del medio campo, hasta la 45, jugada grande, y ahí está encendiéndose la ofensiva por parte de los unidores. Escoltado por dos corredores, al aire, el pase completo, otra vez Aaron Williams, ya están adentro de la yarda 40, y ahí está este jugador de New Jersey. Pues será tercera oportunidad, tres yardas por avanzar, necesitan cruzar la 27, trips del lado izquierdo, Vázquez, con problemas, tiene que salir, de hecho no es el cambio de coreback, y es detenido atrás, ahí está siendo sepultado. Gran trabajo por parte de Lenin Ortiz, espectacular el exjugador de los burros blancos. Que fue la peor, de hecho, en yardas producidas la temporada pasada. De acuerdo, van otra vez por tierra, Cojolom, llegando hasta la 17, y ahí otra vez avanzando, caminando este ataque, pero van a poner primero y diez, ahí está primero y diez por parte de Saltillo. Se está yendo rápido este primer cuarto, el marcador cero por cero, aguanta Vega, al aire, el pase que es interceptado. Y vienen los fundidores, se van a caer con el Odeide, alcanzaron a desviar el balón los vinos, y de esta manera queda la mesa servida para que venga el primer error del partido. Y ahí está la entrega del balón, gran ubicación por parte del safety, porque es el escalante, Coch aparece ahí justo atrás, en el medio, para quedarse con el balón. El set down, ocho yardas por avanzar, necesitan llegar a la 30 para mantener viva esta serie ofensiva. Julio, al aire, el pase que es incompleto, buscaba a Ron Williams del lado derecho, así que será cuarta oportunidad. Y las defensivas están imponiendo en esta noche de viernes, saludos a todos los que están enamorados. Tercer down, ocho por avanzar, ahí con el engaño, aguanta, el monstruo, el pase, incompleto, cerca de ser interceptado. Cristian Hernández empezó a sobre el Odeide, tres y fuera de nueva cuenta para los vinos. Segunda oportunidad, cinco por avanzar, al aire, el pase es completo a Ron Williams, hasta adentro de la 25. Pongan el primer y diez, y ya están en rango dentro de este campo, los fundidores. Son de aplaudir. Bueno, pues van a ir por esa yarda y no va a llegar, se va a quedar a nada, aunque hubo un contacto después de la jugada, pero será cuarta oportunidad y pulgadas. Bueno, pues el intento será de 38 yardas para los fundidores, tratando de tomar la ventaja. Tiene el centro y tiene la distancia, la colocación también, así que toma la ventaja. Y los fundidores están adelante en este partido, después del intento de gol de campo por parte de Brad McCullough. Y ahí está el conjunto de Monterrey, adelante, tres por cero. Y Carlos Marcado, el centro por parte de los vinos Novato, dentro de las primeras selecciones del equipo. El pase completo, y ahí está Barbosa en territorio enemigo. Primero y diez para los vinos. Tercer oportunidad, dos yardas por avanzar, importante aquí para los vinos convertir. Atrás el monstruo, tiene tiempo, busca receptor, el pase que es completo. Ahí está Mowley, y rompe contacto, primer y dos para los vinos. Están tocando la puerta. Activos la gente por ahí también, mandando comentarios. Van a ir, tirado, a ningún lado, balón suelto. ¿Quién tiene el balón alcanza a recuperar el monstruo? El tackle izquierdo, hacia atrás, aguanta el monstruo. El pase completo, le pegó en las manos a Mowley. Buscaban la pantalla, así que será cuarta oportunidad. La gente por ahí estábada. No, 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 no. ¡Vamos! Julio y Joaquín James, de la cena. ¡Vamos! 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 Le pegaron al monstruo Vega cuando lanzaba el balón, otra vez le van a cargar a Vega, aguanta, colapsa la bolsa, colapsa al aire, el pase es incompleto evitando la captura, pero de nueva cuenta será cuarta oportunidad de gol para los niños, que no pueden meter puntos, recordé mañana los Raptors ante los pioneros 5 de la tarde a través de máximo avance, viene el intento de gol de campo, es bueno, se empató el partido con 6-0-1 por jugar, así que está parejo, está entretenido, pero me parece que todavía no han mostrado su mejor fútbol ambos equipos. Atrás Julio Vázquez tiene tiempo, el pase completo se va a quedar con el primer y 10, hay que colocar el Ovoide adelante oficial porque estiró el brazo Aaron Williams, y me parece que aquí la podrían revisar, si yo fuese Carlos Estrebe el desafíista, no tienes tiempo de estudio. A realizar la patada de espeje, los gones del lado derecho, apenas alcanza, le alcanzaron a bloquear, sí señor, y van a tener gran posición de aterrón a los dinos. Y borran precisamente en aquella furada contra Chad Johnson, van a ir al aire, no, ha tenido atrás, ahí está la captura, de nueva cuenta, frenando en zona de gol, y terrible, terrible la actuación por parte de los dinos, en zona roja, entre los americanos que están jugando con el equipo de los fundidores, vendrá el intento de gol de campo, desbloqueado, y atención porque se los van a devolver, cruza medio campo, a la cuarenta, a la treinta, no va a esperar a nadie, ¡Coxa! Anotación de los fundidores, bloqueando el gol de campo, y así es como le ponen seis puntos más al marcador, increíble lo que hace Cosme, y así le anotaron a los sesos la semana pasada. El equipo por parte de los dinos de Saltillo, buscan tomar la ventaja, y ahora con más problemas, el holder que era Dani Lozano, termina comiéndose el balón, así que nueve por tres el marcador, bueno pues vendrá la patada por parte de los fundidores, viene el regreso, es de la veinticuatro, ahí sigue todavía cerca de la cuarenta, buena devolución por parte de Saltillo, ¡Uy! contacto tardío, y a Joan Medina me parece que lo van a casigar, ¿no? Se lo están perdonando, ya lanzó un puñetazo, terrible lo que acaba de hacer Joan Medina, Joan Medina quien toma el balón, y ya que lo lleva hacia adelante, no sé si hay un golpe tardío, o por qué la molestia por parte de Medina, ahí está terminando, ahí es cuando le pega con él, ah, es que lo seguían agarrando, ahí con el pie, justamente cuando se hace hacia atrás, es cuando le mete la rodilla en el pecho, me parece ligero, pero eso, ahí va en cara, y suelta el puñetazo, en esa toma no se va a ver, y después hay otro pañuelo que va a ser en contra de fundidores, así que va a ser Salomónico, de los dos lados, faul personal. Es algo que no puede perder, es algo que no puede perder. No tiene nada, está en la tacha de la nube, y se hicieron el gran golpe, y no lo atacamos de fundidores. Es algo riguroso para hacer expulsión, sobre todo para Tavison, porque apenas es el primero, pero, bueno, pues ahí está la infracción. para que las cosas estén quietas. Va profundo, el monstruo Vega, suelta el brazo, el pase, interceptado. Y ahí está quedándose, lo checo que el tú, el ex jugador de los borreros de Monterrey, les dice, aquí estoy. Le llaman que es un buen corredor. De acuerdo, van a ir ahí, mirálo, el balón para los dinos, y lo va a regresar a la 40, a la 30, no va a esperar a nadie. ¡Vámonos! 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 Anotación de los dinos, la defensiva, está reaccionando, está levantando la mano por el equipo, y Jorge Luis Revuelto, el ex jugador de las águilas de Chihuahua, les dice, aquí estamos, de vuelta, y poniendo el partido a Bobby Wallace. Melos del lado derecho, hacia atrás, Julio Vázquez, le llega la presión, y es detenido atrás, y maltratado, ahí está Vélez, que ha brillado, tiene un pase interceptado, ahora asúmenle, la captura, candidato para defensivo, de la semana. De acuerdo, gran posición de terreno, aunque es segunda oportunidad de 10, el engaño a través de Vega, tiene tiempo, busca, va profundo, va por todo el pase, que es, ¡Vámonos! ¡Vámonos! Anotación de los dinos, de Saltillo, apareciendo allá, prácticamente en el césped, Fernando Richarte, y les dice, touchdown, seis puntos más para los dinos. Así es una situación, que puede ser revisada, más no desafiada, por parte, de los, de los coaches, cuando cuidado, está volando el centro, y el balón se va a ir, escurriéndose en las diagonales, para el safety, y son dos puntos más, para los dinos, tomando ventaja de 10, así que, una catástrofe, los equipos especiales, por parte de los fundidores, patea el oboide, el canadiense, lo cual es, ilegal, eso es un castigo, pero bueno, pues la jugada, siendo revisada, bajo estas circunstancias, de acuerdo, tocando la puerta, ahí está, buscándola, el monstruo Vega, touchdown, anotación, de los dinos de saltillo, ahí le ponen, seis puntos más, después del mal centro, al despeje, y le están costando, seis puntos, al equipo, de los fundidores, faltaba, el punto extra, pero bien lo mencionan, concretando su primer viaje, y no, están fallando, así que, es bloqueado, fallada la patada, así que son 14 de distancia, dos touchdowns, tercera oportunidad, ocho yardas, por avanzar, atrás, Asquez, tiene tiempo, el pase, el centro, completo, y se puede parar, y esto tiene que seguir, no había hecho down, hasta la 48, y llegando, pero ya habían pitado, los oficiales, suena incompleto, bueno, pues se queda la decisión, y me parece que, los oficiales, hacen lo correcto, porque tampoco hay una imagen, lo suficientemente, contundente, para revertir, la decisión, así que se queda, el pase incompleto, termina por, generar yardas positivas, aguanta, Vega, le llega la presión, Rola, al aire, el pase profundo, completo, ahí está apareciendo, Mousley, el receptor, de Omis, adentro, de la 25, y amenazando, de nueva cuenta, el equipo de Saltillo, y esto podría definir, el partido, aunque hay un castigo, en el encuentro, y tercera y 17, que puede ya también, ser importante, para el final del partido, hacia atrás, aguanta, Julio Vázquez, suelta el brazo, tiene potencia, tiene el receptor, no, el pase es interceptado, buscaba a Williams, y al final, está apareciendo, para robar el ovoide, atento, Kelton Davis, el jugador, proveniente, de Western Kentucky, se está quedando, con el balón, otro pase interceptado, para Julio Vázquez, y también, de la, defensiva, de los dinos de Saltillo, que ha tenido, una gran actuación, esta noche, ahora, metiéndose en problemas, mirado, balón suelto, lo tiene Maldonado, y ahí está la defensiva, quitándose, la oportunidad, y están dentro, de la 35, la oportunidad, que necesitaban, los fundidores, ahora, tercera oportunidad, seis por avanzar, Julio Vázquez, al aire, a las diagonales, es el pase completo, touchdown, anotación, de fundidores, y el spot, Aaron Williams, consigue la anotación, que brinco, dio, espectacular, y ahí está, parte de su, calidad, como atleta, jugó, en la universidad, de básquetbol, allá en New Jersey, y decía, no era tan alto, para jugar este deporte, era más habilidoso, para jugar básquetbol, en el fútbol americano, le da la oportunidad, ahora con los fundidores, y espectacular, el salto, para llevarse el balón, vean, que clase de atrapada, y bueno, pues viene, el intento, desbloqueado, y atención, porque lo pueden devolver, y serían puntos, el balón, que sigue vivo, al final, todavía el balón, ya lo recuperan, los dinos, es detenido, así que acaba la jugada, pero están abajo, por ocho unidades, el equipo, de los fundidores, van a ir por tierra, se abre el hueco, ahí está Conjol, cruza la 50, a la 40, abandona el terreno de juego, jugada grande, para los dinos, gemelos del lado izquierdo, también del lado derecho, viene la pantalla, el pase corto, es incompleto, y van a recuperar, el oboy de los fundidores, aguanta Julio Vázquez, va al aire, el pase que es, incompleto, cerca de ser interceptado, de acuerdo, hacia atrás, aguanta, busca el pase profundo, hacia el lado derecho, es completo, ahí está Vanilozano, adentro de la 35, balón suelto, y lo tienen los dinos, han hecho lo más importante, la recepción, y están perdiendo, el oboy de, increíble, atento, ahí estaba, revuelto, para quedarse con el oboy de, sede dentro de la LFA, sí, sí, no, ahí estamos al, al tanto, digo, todo por, sea por el bien del deporte, el fútbol americano nacional, hay que darle la difusión, que se merece, y solamente así, conociendo a los jugadores, y haciendo también, que ellos se sientan parte de esto, que se den a conocer, totalmente de acuerdo, ahí está Bryce, de nueva cuenta, rompiendo contactos, a la 10, primer y gol, cerca de escaparse, qué clase de jugada, nos acaba de regalar, y con esto me parece, podría ser el final del partido, porque además, seguramente, ya no van a poder, bueno, pueden frenar aquí, con un tiempo fuera, pero, ya por estar en zona de gol, están en un castigo, para que el reloj no expire, así que seguramente, podrían sacar puntos, del equipo, de los Dinos de Saltillo, si hemos hablado, por ejemplo, del ataque terrestre, de Condos, por ejemplo, con Luis Semáforo López, con Alan Rosado, me parece que ahí, abajito está Dinos, con Omar Cojolo, y Bryce Viera, vaya par de corredores, que tiene Dinos, entregando, ahí está Cojolo, buscando por el centro, se va a quedar en la 5, era segunda oportunidad, y gol, y si Fundidores, no quema el tiempo fuera, sería el final del partido, tendrán que quemarlo, para buscar, una última oportunidad, aunque los puntos, pues prácticamente, ya estarían, aniquilando su, cualquier posibilidad, para hacer algo, sí, complicada la situación, porque aparte, es segundo y gol, sigue avanzando el reloj, están en una situación, que les pueden anotar, bien lo dices esta Arturo, y, solamente tienen un tiempo fuera, segunda oportunidad, y gol, desde la yarda 6, para los Dinos de Saltillo, en formación Pistol, entrega con Bryce, rápidamente detenido, aquí van a tener que quemar, el tiempo fuera, porque será tercera y gol, y de esta manera, buscar todavía, pero bueno, de cualquier manera, un gol de campo, para los Dinos, les puede dar la oportunidad, le van a quedar 25 segundos, por ahí, dejaron ir algunos segundos, los fundidores, no nada más ahorita, desde antes de la pausa, de los dos minutos, sí, me parece que el momento clave, para pedir el tiempo fuera, como ya lo mencionabas, en la narración Arturo, era antes de la pausa, de los dos minutos, ahí era cuando se tenía, que pedir el tiempo fuera, pero después de este, primer y diez, en el que se consigue, estar dentro de la zona de gol, prácticamente se siente, el partido. Bueno, pues Koke está, en otro partido, él siente que, está, es su chamba, es su chamba, tiene que mantener, a la gente prendida, pero vean, Koke dice, yo, aquí ando a todo dar, que creo que tuvo, una modificación, Koke ya se ve como más, no se hace más fuerte, como que, termina entonces, el partido, los Dinos, sacan la victoria, 23 a 15, sobre los fundidores, primera ocasión, que, cualquiera de estos dos equipos, gana de visita, así que es el primer triunfo, de los Dinos, en Monterrey, y de esta manera, termina el partido, marcador final, 23 a 15, un partido entretenido, divertido, un partido, Gracias.